Hoy le canto al amor, hoy le canto a la vida Hoy le canto al Señor que me ha devuelto la vida Yo había prometido no volver a enamorarme Son tantas heridas que guardo en mi corazón Pero alguien especial hoy ha llegado a mi vida Y me ha devuelto la ilusión de volver a enamorarme Bienvenido el amor que a mi puerta ha tocado Bienvenido el amor que tanto había esperado Bienvenido que pase y se quede y no se vaya jamás Que en mi pecho aún guarde el cariño y se lo quiero entregar Pero tú no me ha dejado Bienvenido el amor que tanto había esperado